¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Maladrines y los queremos invitar el viernes 19 de septiembre por allá en Richmond, Virginia donde vamos a estar presentándonos en el Tucanazo, así que allá nos vemos el viernes 19 de septiembre en el Tucanazo de Richmond, Virginia vamos a llevar nuestra batallita de tequila Los Malianos, allá nos vemos